Todos juntos lo vamos a celebrar Hoy estamos en el que está Otra canción que tomé prestada del maestro Ricardo Montaner Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el vulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y el mar más profundo besaré con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Besa el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautice y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito Que lo logre Besa el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Besa misiestros Y mi cielo a pleno sol De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo misma no comprendo A mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven aquí y abrázame Porque te quiero Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Te pide con cariño Ven aquí y abrázame Porque el sol Porque te quiero Porque te quiero Te pide con cariño Y hablando de homenajes, un homenaje que me atrevo a hacer al gran Víctor Heredia, con todo mi respeto. Estas canciones a mí me conmueven mucho y creo que hay canciones que salen del alma y esta es una de ellas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Para aligerar este duro peso de nuestros días. Esta soledad que llevamos todos islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el mundo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Hoy, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Hoy, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. 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 Ayer te vi, traías tanta sombra Que en la noche parecía deshacerse en tu mirada Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Ayer te vi, traías tanta sombra Donde ayer hubo campanas, sollozaba la nostalgia La nostalgia ese camino que han trazado para mí La nostalgia ese camino que han trazado para mí Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar Con el corazón helado vestida de soledad Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar Ahí va Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar Con el corazón helado vestida de soledad Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar Ayer te vi, traías tanta sombra Que en la noche parecía deshacerse en tu mirada Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Te vi, traías tanta sombra Que en la noche parecía deshacerse en tu mirada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!